En esta bebita, llamado Sabor Fresa, de Fuerza Regen, espero que les guste mi gente. Mesero traiga champán, que quiero con placer, ya debe irse atrás. Y ya me vieron al bailar, con el paso que cargo, logra apantallar. Las morras de calidad, con una cinturita le gusta perrear. La niña me besa y besa, fresa sabor pesa, quiere bellaquear. Como la de mi camarada, si nos vamos pa' la alberca. Que se quiten la ropa cara, apirma le carnal, logramos coronar. Me gusta andar con la plebada, por apresitas operadas. Que se quiten la ropa cara, aquí no le va a caos, siempre beniqueando. Así suena Mary Padilla, Joshua Alcán.